Relato de la pasión de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. En aquel tiempo se levantó toda la asamblea y llevaron a Jesús a presencia de Pilatos. Y se pusieron a acusarlo diciendo, hemos comprobado que este andaba amotinando a nuestra nación y oponiéndose a que se paguen tributos al César y diciendo que él es el Mesías, rey. Pilato preguntó, ¿eres tú el rey de los judíos? Él le contestó, tú lo dices. Pilato dijo a los sumos sacerdotes y a la gente, no encuentro ninguna culpa en este hombre. Ellos insistían con más fuerza diciendo, solivian al pueblo enseñando por toda Judea de Validea hasta aquí. Pilato, al oírlo, preguntó si era Galileo, al enterarse que era de la jurisdicción de Herodes, se lo repitió. Herodes estaba precisamente en Jerusalén por aquellos días. Herodes, al ver a Jesús, se puso muy contento, pues hacía bastante tiempo que quería verlo porque oía hablar de él y esperaba verle hacer algún milagro. Le hizo un interrogatorio bastante largo, pero él no le contestó ni palabra. Estaban ahí los sumos sacerdotes y los escribas acusándolo con ahínco. Herodes, con su esculta, lo trancó con desprecio y se burló de él. Y poniéndole una vestigura blanca, se lo repitió a Pilato. Aquel mismo día se fueron amigos Herodes y Pilato porque antes se llevaban muy mal. Pilato, convocando a los sumos sacerdotes y a las autoridades y al pueblo, les dijo, me habéis traído a este hombre, alejando que alborota al pueblo. Y resulta que yo lo he interrogado delante de vosotros y no he encontrado en este hombre ninguna de las culpas que le imputáis. Ni Herodes tampoco porque no nos lo ha remitido. Ya veis que nada digno de muerte se lo ha robado. Así que le daré un experimento y lo soltaré. Por la fecha tenían que soltar a uno. Ellos vociferaron en masa diciendo, fuera, fuera ese, suéltanos a Barrabás. A este lo habían metido en la cárcel por una revuelta acaecida de la ciudad y hubo homicidio. Pilato volvió a dirigirles la palabra con intención de soltar a Jesús. Pero ellos seguían gritando, crucifícalo, crucifícalo. Y él les dijo por tercera vez, pues, ¿qué mal ha hecho este? No he encontrado en él ningún delito que merezca la muerte. Así que le daré un escalmiento y lo soltaré. Ellos se le echaban encima pidiendo a Gritos que lo crucificara. E iba creciendo el griterío. Pilato decidió que se cumpliera su petición. Soltó al que le pedían, al que hubiera metido en la cárcel por la revuelta. Trayó homicidio y a Jesús se lo entregó a su árbitro. Palabra del Señor. Queridos amigos, fue después de un beso. Un beso que nunca, nunca menos significó amor. Y tras aquel beso en un huerto que había olivos, se organizó un juicio. Son testigos falsos. Porque tenían pensado matar a alguien que decía palabras que nadie pronunciaba. Alguien que hizo gestos que llenó de esperanza a los más desfavorecidos. Y era molesto. Y había que eliminarlo. En el juicio que acabamos de escuchar, en el relato de la pasión, hay un cautivo que paga inocentemente por lo que no había cometido. Es una tradición, también aquí en Oviedo, que con motivo de la Semana Santa, se pida a su Majestad el Rey, a través de la mediación del gobierno, que pueda indultar a algún preso que está en una fase ya de redención. Pedimos que, por amor a Cristo, el cautivo, alguien que aprenda de sus errores, pueda de nuevo volver a la libertad. Y integrado en la sociedad, comience su vida de nuevo. Miramos al cautivo que hemos traído con esfuerzo, sobre todo los costaleros y las costaleras. Y les agradecemos ese esfuerzo que hacíamos nuestro en el dolor que suponía llevar en los hombros a Jesús, el cautivo, en su imagen bendita. Mirando a Jesús en ese cautiverio prestado, pedimos al Señor por todos aquellos que sufren en las cárceles. También en las cárceles de afuera, esas que no tienen barrotes ni cadenas, pero que nos esclavizan de tantas maneras. Mirando a Jesús el cautivo que pagó por nosotros el más alto precio, le pedimos la libertad y la paz en un mundo violento, en un mundo enfrentado, en un mundo nuevamente en guerra. Que sea la paz del crucificado, que sea la libertad del cautivo que nos ayude en nuestra vida cotidiana a construir un mundo diferente, más parecido al eterno sueño de Dios y más distante a nuestras peores pesadillas. Gracias. 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 Gracias.